El número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, hoy aclaraba que María Chivite no está desafiando a la dirección del partido por mantener sus intenciones de formar gobierno en Navarra, a pesar de la necesidad de que EH Bildu es una pieza clave para ello. Navarra en el punto de mira en cualquier caso de los pactos en Madrid. Benjamín López, adelante. Buenas tardes, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tal? Saludos Ricardo, buenas tardes. Según pasan las horas, el tema Navarro se calienta también a escala nacional. Hay ciertas contradicciones entre lo que dice el PSOE Nacional y el gobierno respecto a lo que está haciendo el PSN. Por un lado, aquí desde Ferraz y desde el Ejecutivo insisten en que no se va a negociar nada con EH Bildu y que esta formación no puede ser el sostén de un gobierno socialista durante toda la legislatura. Pero lo cierto es que allí en Navarra el PSN sigue con sus planes. Mañana María Chivite inicia la ronda de contactos con Guero Abay y por lo tanto parece que está haciendo oídos sordos a los mensajes que le llegan desde Ferraz y desde el gobierno. Y también el resto de partidos, sus líderes a escala nacional en algunos casos, se están pronunciando sobre esta cuestión que, como decimos, se calienta según pasan las horas. Las discrepancias son cada vez mayores entre Ferraz y el PSN. Sánchez no ve con buenos ojos las negociaciones que quiere emprender María Chivite, pero esta sigue adelante con sus planes. El número dos del PSOE, José Luis Ábalos, intenta templar los ánimos. No lo ve como un desafío de Chivite, aunque rechaza cualquier colaboración, ha dicho, con Bildu. Un mensaje que también ha repetido la vicepresidenta del gobierno en las últimas horas. Esos son pasos que está dando María Chivite, pero para el Partido Socialista, como partido, todo el mundo sabe, no de ahora, que Bildu no es socio de gobierno para los socialistas en ninguna de sus formas. Chivite, de momento, mantiene el pulso. Si es que existe tal cosa, porque desde el PP, Ana Beltrán, en una entrevista a Navarra Televisión, afirma que no termina de creerse este supuesto desencuentro. Es un paripé, como para querer decir no queremos nada con Bildu, pero el hecho de aceptar su abstención es pactar con Bildu, que no nos quieran engañar. Y desde luego, nosotros del Partido Popular no vamos a consentir que Navarra sea moneda de cambio de nada ni de nadie. Beltrán cree que el PNV puede intentar condicionar a Sánchez su investidura. Depende de los votos de los nacionalistas vascos que no quieren un gobierno de Esparza. El señor Sánchez depende y está amarrado al PNV para conseguir su investidura. Esa es la gravedad del asunto, porque el PNV, recordemos, que ya le ha pedido para apoyarle la investidura y que Sánchez sea presidente, le ha pedido gobernar Navarra con Guero Abay, que en este caso es el PNV. Albert Rivera, desde Ciudadanos, también mete presión. Y ha pedido esta mañana al PSN que se abstenga y deje gobernar a Navarra Suma para evitar que el gobierno caiga, ha dicho, en manos de Batasuna y el PNV.